Siaiaia Yo Café KK Yo Que viembra Café Yo Oye En esta mierda trabajo por cuenta propia Ya produzco más que dos juntos y eso les agobia Que no te confundan, primo, no buscan unidad Sino la exclusividad de la hondía historia Cuida que a mi no me llama, pero pasan a hacer cocer mis alugias Debe ser que mi mierda les hace temer por las uñas Yo a mi historia, acostumbrado a jugar solo Labro demasiado, yo no hago rapa, círculos cerrados Soy mi circuito y mi bolido está muy casado Huele mi tufo en silencio como un pedo afogado Mi rollo es el estruendo y de mi pasando Yo te doy el guiso buena y de esta mierda ni como ni quiero Dejándolo claro solo, no quieren mi gente en su foto Puede que he dolido por la mezquindad de algunos Pero incluso dentro de esos círculos hay quien mira con buen ojo Gracias hermanos por ser críticos Soy objetivo de vacíos y objetivo mis rapeos Trena siempre la paz y la gloria para los historios Ya no pretendo ser controvertido sino abrirte un poco más los ojos KD me brinda el noise y tu silencio me hace bromo El extraño tipo que vino solo, sin porros y sonriendo Esto es serio y yo me descojono Produciendo solo, sin dejar ni un pavo Subiendo nivel con empeño, empañando un pequeño mercado Yaaaahh Oye, ah, como una fella bro Como el puto ganado No me das crema porque voy untado Si soy el exhibicionista es mi palo Me pone palo que mire si es que así va gesto A un cesto y a un ciento Cachondos y violento Autodestructivo y más tierra de por medio Que corra bien el aire y antes de que haya reviento Es tiempo de vacunas, solo es un recuerdo El primo por la luna y gravedad ninguna Descentralizando el centro Llamando la atención como habituas rap viejo Deja la lucha, ahora lo enfrento Tan parecido que repelo Pelillos a la mar y siempre acentos Da, besos molestos y dos contentos Defensas férreas y juegos abiertos Subidas rápidas y viéndonos de lejos Yo, a un café Yo, a un café Después de los Uranos inálizando el viento No me doy más Teo minuto Gracias.